Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas realizó justamente ya un análisis junto con las Naciones Unidas en Honduras sobre la situación alimentaria en los hogares hondureños, el estado nutricional de los niños de 6 a 59 meses de edad y las prácticas de alimentación de lactante y menores de 2 años en 119 municipios de 4 regiones específicas, es decir, Zona Sur, Zona Occidental, Valle de Sula y Gracias a Dios. Como resultados obtenidos de estas encuestas, se encontró que la zona occidental reporta el mayor número en desnutrición crónica, esto representado en un 29.9% y en casos de sobrepeso, el Valle de Sula reporta la cifra más elevada, es decir, un 4.5% de la población infantil encuestada en esa zona.